Estas imágenes muestran el momento cuando este hombre, según la policía de Oglen, intenta secuestrar a un menor de dos años. El incidente ocurrió el martes un poco después de las 12 del mediodía, en esta estación de bus entre la calle High y International Boulevard. Hablamos con la dueña de esta peluquería, quien me dice estaba trabajando cuando de repente escuchó gritos, volteó su mirada y se dio cuenta que algo estaba pasando en esta estación de bus. Estaba aquí cortando cabello, cuando de repente un señor le estaba diciendo, párate, le dice, poco hombre. Entonces yo volteé, entonces el señor estaba parado, el señor de la camisa roja estaba parado en frente de la señora. Y entonces estaba su niño y su niño estaba como asustado. Me asegura que las víctimas no estaban solas. La señora estaba parada ahí con sus dos niños y al lado de ella había otra señora con un niño chiquito. Este hombre, quien no quiso ser identificado, estaba por la zona en su hora de descanso. Dice que una mujer vino corriendo a pedirle que llamara a la policía, porque un hombre le estaba pegando a una mujer. Me dice que fue cuando se dio cuenta lo que estaba pasando. Asegura que el hombre de la camisa roja golpeaba a la mujer y él comenzó a gritar que no lo hiciera, pero luego cruzó la calle para detenerlo. Aunque la policía dice que solo un hombre fue el que intentó ayudar a la madre. Este hombre me dice fueron varios. Dice que fueron tres o cuatro. Angélica recuerda que llamaron a la policía. La policía tardó para llegar. Este bus es el único medio de transporte para Judy Vargas y dice temer por su seguridad. Ahora aún más, después de lo sucedido. Suben personas que a veces van tomadas o drogadas y a veces empiezan ahí a discutir, escuchar a uno. Según el reporte policial, los familiares de la mujer aseguraron que un individuo desconocido los amenazó e intentó secuestrar al menor. Después de intentarlo varias veces, el hombre comenzó a golpear a la madre del pequeño. El sospechoso es descrito como un hombre hispano de entre 40 y 50 años de edad. Mide 5 pies, 10 pulgadas y pesa aproximadamente 280 libras. Tenía puesto una gorra azul, una camisa roja y azul y unos pantalones negros. Si usted lo reconoce, la policía le pide llamarlos urgentemente al 510-238-3641. Desde Oakland, soy Yomara López, Telemundo 48.